El jueves en La Rioja será una jornada con intervalos nubosos sin descartar chubascos débiles dispersos de madrugada. Existe la probabilidad de que haya brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos de componente oeste en general flojos. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Suscríbete al canal!